hola todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y creo en el vídeo anterior llegamos a y hacer una buena partida multijugador pero 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 ya saben no las complete tengo algunas cosas por comentar como cargador de nitro y las ruedas potenciales que en cinco minutos esperan esto que aprovecharlos de todas maneras a ver vamos a buscar una partida infección nos faltan muy poquitas carreras vamos a hacer algunas de ellas reliquias antiguas está muy bien dos vueltas y esperaremos a otro jugador no sé a veces como que se demora en conectarse más jugadores incluso después de haber jugado un buen rato entonces no sé vamos a mirar si alguien más se conecta obviamente es muy raro que se conecten los ocho jugadores pero mínimo hay dos o tres con los cuales se puede jugar tanto por el modo de carrera vamos a driver 33 60 votando por vueltas excelente reliquias antiguas en infección y dependiendo de cuántos jugadores se conecten también lanzan la carrera muchas veces créanme en multijugador ha pasado que algún jugador se se va en medio de la partida eso es normal pero a veces lo que no es normal es que salgan precisamente con ya cuando cargó la partida ha pasado dos veces en los vídeos anteriores donde estuve casi tres carreras en ganando pero en solitario y es súper extraño pero si cuenta las victorias obviamente pero la cuestión es que no siempre que quiere que las cosas salgan así así que venimos vamos a ir a recoger este nitro por acá también tengo infección automática acá un error grave es haberme dado espacio dos vueltas vamos a ir por la victoria esto muy bien excelente vamos a ir por acá no no quieto ahí quieto no se me vaya a ir son solo dos vueltas así que vamos a aguantar todo lo que se pueda con esta camioneta está un poco inestable lo cual se me hace súper raro así que vamos a mantenerla ahí listo genial nitro controlado efectuamos este tenemos 11 segundos de nitro infectado rápido 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 listo muy bien dos segundos nos sirve otro segundo otro segundo dos segundos más vamos a aguantar todo lo que se pueda ya que este nitro no es tan efectivo como el infectado así que vamos a intentar aprovecharlo mientras conseguíamos el nitro que faltaba listo genial vamos 15 segundos es complicada esta prueba es una prueba que a mí me gusta pero se complica a veces listo muy bien porque no tienes el mismo control que normalmente tienes el nitro normal listo genial un segundo listo y con potenciadores pues mucho mejor genial listo ok vamos a la siguiente recompensa nos quedarían tres fichitas a abrir que nos podrían dar acá bueno una carta de clase D otra clase de clase D y una clase B una herramienta lo cual me parece genial nos quedan tres carreras próxima carrera cargador de nitro bueno aprovecharlo un poquito dos carreras más infección si driver 3360 explosión de carreras me parece bien ya más o menos la conozco y empezaríamos la prueba esperando otros jugadores entonces vamos a ver si se conectan más personas la cuestión es que si no se me activan los potenciadores en el momento que estamos en carrera puede que las cosas nos salgan muy bien pero bueno no hay que preocuparse por eso de todas maneras desbloqueamos dos recompensas nos quedarán tres carreras más así que vamos a ver cómo ocurre esto infección explosión explosión de carreras vamos carga empieza la carrera a esperar con tranquilidad esperemos un ratito y empieza la carrera unos segundos quedan dos carreras más apretando la racha de carreras así se va a titular el video no importa que salga un poquito corto no importa vamos a esperar aquí muy bien bueno finalmente se bloqueó ajá y malayas montañas de bosque esmeralda dos vueltas infección al final se bloqueó y pues no hay raro en el juego pero especialmente a mí no sé si a otros le ha pasado anteriormente ese tipo de bloqueos que se cierra de repente el juego mientras estás grabando puede ser por lo que estoy usando el mismo disco para grabar y para reproducir el juego puede que esté ocurriendo ese tipo de cosas no sé es una conclusión es una conclusión mía así como loca pero 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 habría que hacer algunas pruebas no tengo un disco aquí disponible para hacer esa prueba tengo un poco de discos por ahí pero ninguno sirve no funciona así correctamente como para decirlo que funcionará no sé driver 3360 habría que ver y hacer la prueba votando por vueltas infección voltes ya habíamos jugado con este listo empieza la carrera en unos unos segundos nos queda dos carreras más para las fichas 15 fichas más listo listo vamos con esta bestia chiquitica vamos a correr para acá ay 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 casi lo derribo necesito derribarlo está sufriendo acá para correr uff ay pero que paso ahí vamos con tranquilidad y sin demasiado afán pues con dos vueltas alcanzamos a hacer varias cositas oh interesante vamos por el agua lo hemos alcanzado un poco pero si la necesidad por recoger este estrelló adiós seguimos el nitro una pelea interesante listo vamos dos segundos más vamos de últimas pero vamos a ponerlo un poco nervioso no te salgas por dios porque se sale en la pista en este solo que no me gusta en ese punto pero bueno dos segundos mantengamos la calma podríamos alcanzarlos no lo sé lo tenemos aquí en la mira se fue a la parte de arriba porque no sé lo podemos superar adiós uy que derribó tan espectacular no pensé que fuera a ganar en esta prueba pero lo hicimos lo hicimos sí muy bien te has curado muy bien y tenía potenciador efectivamente un potenciador parecido al mío hay cambiar aceite si nos va a tocar cambiar de vehículo vamos al siguiente cambiar de vehículo qué opciones tenemos para cambiar de vehículo otra camioneta si señor a super duty o el perlini aunque no sé si el perlini esté disponible si efectivamente si está disponible o el BMW un tanque extra si es un poco lento al principio pero nos puede salvar en alguna oportunidad presente listo ya cargó la batería vamos a cambiar infección vamos por infección caminos perdidos sí dos vueltas y caminos perdidos al final hemos perdido los caminos de los aviones caídos bueno se empezó a conectar gente eso es raro muy raro muy sospechoso sospechoso LN votando por la ubicación 53.90 vamos a ver cómo nos va nos queda una carrera para completar las 15 fichas ah Lenni ha abandonado la partida algo pasó se cerró no imposible que se cierra al principio la aplicación puede pasar a veces pero bueno adiós adiós dios listo muy bien recogamos este más excelente vamos a tratar de evitar los posibles choques de este lugar que vaina es que se va a recargar el nitro infectado en esa vuelta pero bueno podremos ganar sí vamos por acá adiós otra vez hemos llegado al final de esta prueba y de este video después de 12 minutos de carrera hemos completado todas las pruebas si no vieron las otras pruebas donde se completaron todas las recompensas deberían pasarse por el video anterior el de las solo fichas solo fichitas omitir es un poquito más largo pero es lo más largo que tengo de videos si voy a cambiar aceite todavía no ya recibió la mejor recompensa 15 fichas y tenemos 37 fichas que impresionante así que vamos a hacerlo hasta acá espero que les ha gustado y pues descubrí cómo usar algunos de los potenciadores que nos pueden servir para ganar pruebas obviamente necesitas también un buen vehículo así que espero que les ha gustado este video nos veremos en la próxima oportunidad con un nuevo video así que adiós chau 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 Chau.